¡Hola! ¿Qué tal? ¿Vais o cositas guapas? Mi nombre es Nuki Kupa. Estamos aquí de regreso con Extracurricular Activities en la ruta de Chester para todos vosotros. Continuando entonces, sí, efectivamente, con esta fantástica y maravillosa historia de nuestro querido Mumu. I'm sorry, pero sabéis que tenía que decir eso. En anteriores episodios ya sabéis que, bueno, hemos tenido unos días bastante relajados, prometedores, ya que Chester podría conseguir el trabajo de sus sueños de una vez, ¡sí! Lo que sería la felicidad absoluta de esta situación, pero... Y recalco el pero, las cosas no acaban siendo tan bonitas. Vernon, como no, tiene que intervenir en algunos puntos de la historia, lo cual estoy deseando que llegue el momento final y definitivo en el que de una vez le cacheteamos las nalgas para que pare de hacer mamadas. Pero igualmente, lo cual me parece estupendo, nuestro compañero Chester y Carlos no están dispuestos en absoluto, por nada del mundo, a molestarse por toda esta situación con Vernon. Así que, efectivamente, y con toda la razón, han decidido continuar con su cita con normalidad para disfrutar qué es lo que deben hacer en estos momentos. Así que, parece que vamos a tener una cita encantadora, pasando unos momentos que podría llevar a suculencia. No lo sabemos, pero podría... Could happen. Podría llegar a suceder teniendo en cuenta que estamos en los últimos días también. Así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, people. Well, dejando aparte todo esto, veamos qué más podemos decir ante esta situación. Unexcited, porque definitivamente ahora la versión pública ha sacado justamente para poder ver el final de la ruta de Chester. Así que sí, vamos a tener otro final más en Extracurricular Activities para poder disfrutar. Espero honestamente que, guau, todo esto está sucediendo tan rápido de repente. Para mí, a pesar de que digo esto, ya no he pasado como años desde que he estado subiendo estas Curricular Activities a lo largo del canal. Pero, pero, hey, vosotros me entendéis, ¿no? Así que vamos a continuar en adelante, entonces, con nuestro querido compañero. Gracias de nuevo por comprar algunas cosas extra, bebé. Realmente no tenías que hacer eso. Me voy a quedar aquí por un periodo extendido de tiempo, así que tengo que hacer algo más para ayudar. ¿Tú hiciste mucho ayer también? No creo que Andrew se diese cuenta aún así. Estoy seguro de que él lo hizo, pero él realmente no ha tenido la oportunidad de agradecerte. Nos fuimos tarde esta mañana, entonces, después de que llegamos a casa de clase... Sí, sí, no comentarios, nada de comentarios. Los ojos de Chester se dirigieron a tu bicicleta y su ceja se frunció. Pongamos estas cosas aparte y hagamos que nuestra cita comience. Podríamos también empezar temprano, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Uy, mira aquí. Un pedazo de papel estaba colocado delante de la nevera y tenía un mensaje de Andrew escrito en ello. ¿Oh? Creo que es para ti. ¿A what? Lo siento porque no pude decirlo ya, pero gracias por limpiar alrededor del apartamento, Carlos. Realmente lo aprecio. Oh, that's cute. Muchísimas gracias. Por cierto, Carlos es una cosita guapa bastante maravillosa y un gran artista de furry, sobre todo a lo estilo Vara. Así que, sin la menor duda, que aparte, no sé si lo saben, pero dibujó justamente, ayudó muchísimo en hacer lo que son los diseños de Bones y Janes, para ser exactos. Los cuales me siento ultra feliz que me ayudará con ello. Entonces, solamente puedo decir de verdad muchísimas gracias por ello una vez más. Y, por supuesto, la descripción de su Twitter y demás para que veáis su bonito arte está en la descripción de todos los vídeos que pongo. Así que, aprovechando, sí, le doy un poquito de spam para que le deis mucho amor y cariño. A mí me cuentas, creo que es arte que os gustaría mucho. Vamos a continuar ahora, pues... Perdonen. Solo espero que Chester podría aprender algo de... Oh, solo espero que Chester podría aprender algo del ejemplo que estás poniendo. Tal como estaré esperando cosas para permanecer tan limpias como tú las dejaste. Gracias, Andrew. Oh, eso es realmente amable de su parte, dejar un mensaje para mí. Eh, ¿qué te dije? Sabía que él se dio de cuenta. Sí, su manera de escribir es realmente genial también. Mejor que la tuya. ¡Oh! ¡Qué malgratuito! Eso es Andy para ti. Y de la apariencia de las cosas, tú has hecho las cosas más difíciles para mí por ser tan buen compañero de cuarto ya. Supongo que tú vas a tener que preocuparte un poco más de los desastres que haces. ¡Oh, de los desastres que nosotros hacemos! ¡Oh! Él sonrió y te empujó cerca, presionándote de regreso contra el mostrador. Necesitamos hacer algunos preparativos para el postre de esta noche. Si tú vas en serio sobre ello. ¡Oh, shit! Es verdad. Voy tan en serio como puedo ser sobre ello, Chester. ¿Qué tienes en mente, Odin? Bueno, el anal está fuera de cuestión para este propósito. ¿Perdone? Solo terminaría rompiendo el condón de nuevo y no tendríamos nada para usar. Así que tú estás implicando que estaremos usando tu marca de leche. Por supuesto. Pero, ¿sabes? Estaba pensando que podríamos mezclarlo juntos y tener un poco de ambos ahí. ¡Oh, my Jesus! Realmente estas recetas existen. Cuando fue la primera vez, recuerdo que creo que fue una especie de brandy o algo así con Chester, que lo hizo para Carlos. Realmente me pregunté, ¿existen realmente este tipo de bebidas? Y jugué todo para ver si actually it was like that. Para ver si realmente era de ese modo. Y surprise, surprise, sí, efectivamente, it's real. La manera más fácil de hacerlo sería que lo hiciéramos en la ducha, lo que hicimos en la ducha ayer. Y solo tendremos que terminarlo en el board o algo. Sé que no es el método más sexy o más íntimo, pero... No tengo un problema con eso. Creo que es ardiente y podemos divertirnos sin importar lo que. Tú podrías desnudarte y llevar solo tu albornoz para mí también. ¡Oh! ¡Hostia! ¡El sueño de todo el mundo! ¿Te gustaría eso? ¡Me encantaría eso! ¡Judier! Dime, por favor, que tiene un albornoz típico en plan, besa al cocinero. Por favor, creo que sí lo tenía, creo que sí lo tenía, pero quiero verlo ahora con el nuevo espíritu y todo. ¿Por qué no vas al cuarto y te llamaré después de que me haya cambiado? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! It's happening. It's happening. Él te empujó hacia su cuarto y tú miraste de regreso hacia tu hombro para verle desnudándose en la cocina. ¡Oh, shit! La anticipación. ¡I can't handle! ¡No puedo manejarla! Tú te sentaste en la cama, duramente siendo capaz de contenerte mientras esperabas porque te llamara de regreso. La llamada nunca vino. Pero tú escuchaste el pesado toque de sus pies aproximándose al cuarto. ¡Oh, un desnudo Chester pasó! Entonces él pasó de nuevo su camino de regreso a la cocina. ¿Puedes regresar? Lleva el albornoz, lleva el albornoz, lleva el albornoz. Bueno, me vale. Está cool. Así que solo estás llamando a tu albornoz, ¿ah? ¡Oh, Dios! Le empujó hacia un lado, solo lo suficiente para mostrar su muslo expuesto. Estoy bastante seguro de que me viste pasear y con el tercero desnudo por el cuarto. ¿Qué estabas haciendo? No pude encontrar el albornoz. Pensaba que Andy podría haberlo tomado hacia su cuarto con algo de ropa, pero no estaba ahí. Lo encontré en la secadora, de todos modos. Ahora, ¿qué estás haciendo aún con tu ropa puesta? ¡Oh, Dios! ¡Llegaré ahí! Pero estaba pensando sobre algo. ¿Qué es eso? Oh, holy shit. Oh, holy shit. ¿Por qué no te sientas en la silla y pones un pequeño espectáculo para mí? ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que ya sabemos por dónde va a ir esto. Me gusta de esa gran carne de toro tuya, como tú lo harías si estuvieras sentándote en un cuarto mirando porno. ¿Tú vas a ser el porno que esté observando, entonces? Estaré dejándome llevar contigo. Tú se habías tenido que desnudarte para eso. Bueno, cositas guapas. Yo no lo digo por nada y no lo digo por mal, pero... ¡Nope! 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 Ok, creo que aquí es... Es enough de la pequeña escenita que se mostró, eh... ¿Podéis verla si queréis? Tío, tú casi cosiste todo eso en el plato. Lo intenté, pero estaba distraído mirándote. No podía apartar mis ojos. ¡Ach! ¡Has rompido la nuez aquí ahora! Tú de alguna manera te acariciste por todo tu pelaje también. Sí, me perdí en el momento mientras esperaba por que terminaras. De alguna manera ayudó también, así que fue merecedor de ello. Bueno, no voy a tomar una ducha aún. Mi albornoz está limpio por fuera, así que solo la vemos nuestras manos realmente bien y hagamos que la cena comience. Voy a tener que soltar un spray y secar todo después de que comamos para que Andy no huela a eso cuando él pase. Me aseguraré de ayudar para que así será rápido y fácil. Bueno, ponte tu camiseta y calzoncillo y lidiaré con esto. Él mencionó hacia el plato lleno con... ¡Ah! ¡Ya sabemos! En el suelo con una sonrisa. La última oportunidad para que tú te eches atrás a esta idea. ¿Puedo seguir solo dejándolo caer en el lavadero? ¿Después de todo el esfuerzo? ¿Después de todo el esfuerzo puesto? ¡Como no! Estoy recomendado ahora, así que no lo desperdiciemos. Vale. Ok, done it. Él retiró un pequeño bol y una cuchara y se arrodilló en el suelo cerca del plato. Cuidadosamente, él soltó un poco y lo derramó. Derramó tanto en la sustancia como él podía dentro de otro bol. ¡Tío, huele tan fuerte! ¡Va a tener tal consistencia extraña! ¡Eso es corrimiento para ti! Se llenó casi la mitad de este bol también, así que supongo que eso debería ser más que suficiente para cocinar. Creo que solo necesitaba dos cucharadas. Probablemente. Creo que hay de alguna manera más que solo dos cucharadas, ¿don't you think? Soy un gran corredor que puedo decir. Si no estuviera preocupado por Andrew encontrando el bol y abriéndolo, lo ahorraría para unas cuantas recetas. ¡Oh, Dios! ¡Nah! Él sello el bol. Se lo secó y lo puso en la nevera mientras tú secabas el suelo y limpiaste el primer plato. Realmente tendremos las cosas limpias después de la cena. Así que si estás preparado para comenzar, podemos. Sí, la cocina probablemente ayudará mucho con el olor aquí también. ¡Definitivamente! ¡Oh, y una cosa más antes de que comencemos! ¿Qué? Él te agarró tus hombros y te empujó en un rápido y torpe beso. ¡Te amo! ¡Te amo, Chess! ¡Ah! ¡Ahora comencemos! ¿Qué debería hacer? Las primeras cosas primero. Hagamos que el arroz empiece. Debería terminarse de cocinar en el momento en el que todo lo demás esté listo. Consigue el contenedor del arroz del cajón y me pondré a cocinar el arroz. Solo tomó un minuto antes de que la máquina de arroz estuviera iniciada y se acostara a un lado mientras Chester comenzaba su lección. Para ti, lo que vamos a hacer es colocar todos los ingredientes primero. Entonces, solo pasaremos a través del proceso de hacerlo todo y ponerlo junto. Ahora hay que empieces cortando el pollo y tendremos todo lo demás fuera y preparado para ir. Cortar el pollo. ¿Cómo debería cortar el pollo? Córtalo en pedazos pequeños de tamaño de bocados. Ok, ¿se puede hacer? Tú te ajustaste a tu tarea y antes de que incluso estuvieras a mitad de camino, Chester ya había terminado con su parte y fue hacia ti. Joder, bueno, se nota el experto cocinero. Su mirada se colocó sobre ti y tú lentamente te aseguraste de que estabas cortando todo tan perfectamente como era posible. Así que, cuando tú estás cortando cosas, haz una garra con tu mano y aguanta el pollo. Cuando tú hagas una garra con tu mano, tú lo que menos quieres es cortar tus dedos y que puedas cortar un poco más rápido. ¿Qué quieres decir con eso? Él se inclinó contra tu espalda y alzó la mano alrededor de ti para controlar tus manos. Curva tus dedos de esta manera para que la punta de tus dedos esté oculta. Entonces, cuando cortes, mueve el filo de esta manera. He visto muchos programas de cocina, lo he dicho, por Kiros, básicamente, que le gusta mucho el tema de la cocina. Es donde se pone a ver un montón de recetas y mamonadas de vídeos en YouTube. Y hasta me salen recomendados incluso muchas weas. Y es como, cuando tengo hambre, es como, ¡Maldita sea, esto es culpa tuya! Básicamente, pues, de esa manera lo... Pero, pero a pesar de todo eso, even without that... I don't know, sí, me ha dicho muchas veces, e incluso lo veo de personas que lo hacen de ese modo, como... Incluso solo emplean una parte como del cuchillo, no sé si era por el bordecillo o así, del filo del cuchillo, para cortar rápidamente todo. Y yo estoy como, ¡Wow! Cuidadosamente, elguió tus manos a través de los movimientos hasta que el resto del pollo fue cortado. Toma algo para acostumbrarse, pero si tú practicas, tú lo entenderás. Practicaré tan a menudo como me dejarás. Tú puedes ayudarme en cualquier momento que esté cocinando, entonces. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente lugar? Lavar nuestras manos y empezar cocinando. Ok, la cocina fue... El pollo, perdón, fue transferido hacia un bol. Entonces, tú lavaste tus manos y permaneciste en el horno con Chester. Vamos a tirar el pollo... Vamos a lanzar el pollo con algo de... ¿De maíz? Creo que eso, sí. Entonces lo saltearemos con algo de... De cebolla y aceite de sésamo. Mientras eso se cocina, haremos el curry. Oh, curry, es realmente fácil de hacer, así que ¿estás preparado? ¡Yap! Llévame a través de ello y me encargaré de todo. Con Chester a tu lado, era momento de empezar a cocinar. Él te hizo pasar a través de hacer el pollo que iniciara y no fue mucho antes de que el olor de los ingredientes llenara la cocina. Él mantuvo un ojo vigilado en el pollo y te instruyó en empezar el curry en siguiente lugar. Tú escuchaste cuidadosamente sus direcciones. Entonces, encargándote y mezclando la mayor parte de tus ingredientes en un solo bol. Con eso preparado, tú calentaste otra bota con cebolla y aceite, añadiéndolo a la pasta del curry y finalmente el último bol de ingredientes. Tú usaste una cuchara para asegurarte de que mantenías el bol limpio. Entonces fuiste a conseguir la cuchara y con todo descolgaste la cuchara en la sartén. ¡Para justo ahí! ¿Qué? ¿No debería colocarlo? ¡No es que no con esa cuchara de metal! ¡No quiero arriesgar a dañar una bota! Ok, en eso tienes razón. De madera o así. Eso es lo mejor. O de silicona. Hay uno de silicona con las otras espátulas. Así que usa eso para realmente tener todo mezclado. ¡Ah, vale! Podría haber tenido que añadir un poco... Podría haber hecho que tú añadieses un poco demasiado de manteca de cacahuete. Así que una vez que esté todo mezclado, si todo es demasiado grueso, añadiremos algo de leche para afinarlo. Está bastante grueso. Añade un tercio de copa de leche entonces. Y eso debería afinarlo. ¿Tu leche o la leche normal? ¡Ja, ja, ja! ¡Leche normal! Podríamos añadir unas cuantas cucharadas de la otra cosa también si quieres. ¿Por qué no? Si no estás en contra de ello, podríamos también hacerlo. Oh, Dios santo. Here we go again. Tú conseguiste el bol con tu parte combinada en ello y lo dejaste quedar con dos cucharadas de el vicioso líquido. Hechoso para expenderlo en el curry burbujeante. No puedo creer que de hecho vamos a cocinar con nuestro semi. ¿Quién lo diría, eh? No puedo decir que es algo que alguna vez pensé que estaría haciendo. Pero podría también probar cosas nuevas. No tiene nada de malo probar algo nuevo. Podríamos ni siquiera darnos cuenta de ello. Pero te haré saber si puedo decir la diferencia con este plato. Ja, ja, vale. Tú lo añadiste en la leche y lo mezcaste todo junto una vez más. Esperando por que se calentara de nuevo. Y finalmente agarrar una bolsa de brócoli de la nevera y tenerlo en el microondas por 5 minutos. Una vez que esté hecho, todo debería estar listo. Mientras eso se cocina, emplataremos el arroz y el pollo. Porque está hecho tan bien. ¡Ey! Así es como hacemos todo esto. Cocina con Naoki una vez más. Y con Chester. El brócoli se cocinó y Chester te guió en lo que hacer es una vez más. Él te dirigió un bol vacío y apuntó hacia el cocinador de arroz. Llena el bol con arroz. Pon el plato en lo alto y dale la vuelta. Lo haremos ver bueno y elegante. Tú estabas complacenteramente sorprendido de encontrar un domo bien formado de arroz en el plato después de hacer lo que Chester dijo. Así que tú hiciste un segundo y recibiste un asentimiento de aprobación. ¡Se ve bien! Colocaremos el pollo a un lado y el brócoli en el otro. Entonces dejaremos que caiga que en el curry. Pero hay un paso más crítico antes de que continuemos. Oh, what? ¿Qué es eso? Necesitamos saborear el curry y ver si crees que algo más debería ser añadido. Nunca lo he tomado antes, así que ¿cómo lo sabría? Si tú lo saboreas y te gusta, entonces eso quiere decir que está bueno. Él te pasó una cucharada con una sonrisa. ¡Ve y pruébalo! Tú arrebataste la cuchara del curry, soplaste y le diste una probada. ¿Qué tal está? Es realmente una combinación única de sabores, pero sabe genial. ¡Perfecto! Solo espera hasta que lo saborees con todo lo demás entonces. Me pregunto cuán diferente sabe a causa de eso. You know what I mean. Te lo haré saber cuando nos sentemos para comer. ¿Te das de cuenta de que si hacemos esto de nuevo sin eso y no sabe tan bien? ¡Sí! Añadiremos el pollo a nuestros platos y terminaremos. El microondas sonó a la vez que el pollo fue emplatado y unos cuantos minutos más tarde, los platos estaban cubiertos en comida y curry. ¡Oh, tío! ¡Esto huele tan bien! Seguro que lo hace. Estoy tan hambriento después de haberlo olido mientras cocinábamos. ¡Hacia la mesa entonces! ¡Es momento para tragar! ¡Tragar! ¡Tragar se ha dicho! ¿Cuál es la frase que dices cuando comemos? ¿Ikamaki algo? ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¡Oh! ¡Itadakimasu entonces! ¡Oh, Dios! Quieroos de nuevo mencionándolo. Muchísimo en este episodio de Extracurricular Activities porque él ama la cocina también. También al ser de origen japonés. También tiene la maldita manía de cuando nos ponemos a comer con él con algo o así. Sea lo que sea. Simplemente decir, ¡Itadakimasu! Y yo, este... ¡Eso es tan capo! ¡Metiéndome un poco con él, aunque sea! Luego, con lo serio que es... ¡Ves esta cara gruñona, firme, en su rostro! Y te quedas con cara de... Parece que dice... ¡Quieres morir! No sé, de alguna manera lo tengo así. Es curioso de mencionar lo del curry porque justamente ayer... Sí, se usó dicha persona. De nuevo, Kiros nos preparó, de hecho, arroz. Arroz, sí. Ramen. Amor fue distinto ya que no había muchos ingredientes y demás para aquellos momentos. Y a mí me lo hizo con curry. Ramen con curry y ese tipo de cosas. Y... Y me quedé volada. Porque pensé... ¡Ah, esto no me va a quedar tan bien como lo de amor! Seguramente yo me tendré que joder, no sé cuánto. Y de repente, la cosa más deliciosa que podrían haber probado en toda su puñetera existencia... Estaba ahí mismo. Sabrosísimo. Y me atraganté porque... ¡Hambre! Te esperaste por Chester a tomar un bocado antes de que tú lo hicieras, observando su rostro intencionadamente mientras él masticaba. Él se dio de cuenta de que tú estabas mirando y te dio unos pulgares hacia arriba hasta que él podía... hasta que él pudo masticar. ¡Es delicioso, bebé! ¡Hiciste un trabajo perfecto! Con su aprobación, tomaste un bocado y asentiste estando de acuerdo. ¡Tienes razón! ¡Está delicioso! ¡Tú serás... tú serás proeficiente en la cocina en poco tiempo! De alguna manera me guiaste con cada paso en el camino aún así. ¡Eso es todo lo que hay para seguir una receta también! ¡Un paso a la vez! ¡Cualquiera puede hacerlo realmente! ¡Ayuda a tener un buen profesor sin importar lo que! ¡Jeje! ¡Y tú no encontrarás uno mejor que yo! ¡Excepto quizá María! ¡Ah! ¡Ella probablemente tiene más paciencia de lo que yo tengo, así que eso es probablemente cierto! ¡Tú fuiste bastante paciente conmigo esta noche! ¡Eso no fue mucho de lo que podrías... no hubo mucho que pudieras hacer para irritarme tampoco! Observándote cortar el pollo fue doloroso, pero eso es porque te mostré cómo hacerlo mejor. ¡Tomará mucha práctica! ¡Yup! ¡No es algo que tú estarás acostumbrado después de solo un intento! ¡Estoy dependiendo de ti, entonces! ¡Tú puedes contar conmigo para hacerte un cocinero competente! Chester masticó la comida que preparaste y tú sentiste una nueva sensación de satisfacción viendo cuánto él lo disfrutaba. ¡Eh! ¿Sabe algo diferente de lo que normalmente lo haría? ¡Hice uno para mí! ¡Honestamente no puedo decirlo! ¡Hay un ligero gusto después de eso que puedo distinguidamente decir que es eso! ¡Pero el sabor inicial no parece haberse afectado para nada! ¡Después de los otros sabores, todos los demás sabores son tan potentes! ¡Creo que enmudece el sabor del corrimiento! ¡Ja ja! ¡No puedo saborearlo! ¡Podría ser más notable con el postre que hacemos! Una vez que su plato estaba limpio, él regresó para un segundo plato de arroz y curry y devoró todo eso antes de que terminaras tu primer plato. Mis el ojos hacía el chef por el festín de esta noche. ¡Fue fantástico! Me gustaría retirarme a la cama por un rato para acurrucarme y agradecerlo si eso debería estar inclinado a hacerse Sabes que necesitamos ducharnos y limpiar después tras nosotros mismos primero Y tenemos un postre que hacer después de eso Tienes razón Pero después de que ambos estemos libres, ¿cierto? Toda la noche Entonces no haremos tiempo para eso más tarde si te gustaría tener eso conmigo ¿Qué hay de los otros planes? Solo vayamos con por supuesto Por supuesto, Chess, no podría pensar una mejor manera de pasar la noche Ni yo tampoco Tenemos toda la noche para hacer cualquier cosa que queramos Me adelantaré y empezaré limpiando mientras terminas de comer Tú hiciste la cocina, así que es mi trabajo limpiar Ayudaré tan pronto como haya terminado No, tú toma tu tiempo y disfruta tu comida Me encargaré de los platos Tú te has ganado un descanso después de esa comida fantástica Pero tú hiciste tanto como yo hice No es cierto, así que para de discutir conmigo y solo haz lo que diga Vale Tú ya estabas en los últimos bocados de tu comida Pero cuando habías terminado, Chester te hizo quedarte en la mesa y tomó tu plato ¿Estás seguro de que no puedo ayudar? Supongo que hay algo que puedes hacer ¿Qué puedo hacer? Ve a ducharte, ve a hacer que la ducha empiece Me estoy sintiendo agotado y realmente quiero ducharme antes de hacer algo más Secaré el suelo y las sillas con algún limpiador Entonces terminaremos las otras cosas después de que nos duchemos Trato hecho Estoy bien con eso, así que haré que las cosas empiecen Tú le diste a su trasero expuesto una firme cachetada Haciendo que es... que... Saltaréis... y te fuiste para el baño después de que él te dio un alto ronquido Eso se acaloró rápido ¡Ey Chess! ¡La ducha está lista! Tú saltaste a la ducha sin esperar por Chester Pero él se unió a ti pronto después ¡Estoy entrando! Métete aquí entonces, hay bastante espacio Una vez que él estaba con la cortina siendo cerrada Tú apuntaste el agua hacia él para que él pudiera humedecer su pelaje ¡Uuuh! Realmente necesitaba esto De alguna manera fuimos activos hoy, así que estaba empezando a oler en la cocina Todo lo que podía oler era la cena Él tuvo su brazo levantado para lavar debajo de ello Pero él agarró tu rostro y lo empujó en su... ¡Oh! En su asila Bueno, desde que tú te lo perdiste, aquí Su pelaje estaba húmedo y estaba cálido Pero el olor era tan fuerte que... como su fuerza para aguantarte ahí Tú no luchaste y te aferraste al cuerpo de Chester A la vez que inhalaste la profunda esencia Sus dedos masajearon contra tu... No os falta mientras tanto Toma tanto como quieras antes de que se lave Tú te indulgiste en su olor por un momento más Y te empujaste tú mismo lejos a la vez que sentiste tu piel empezando a ponerse... ¡Ya sabemos, sí! ¡Uuh! Es como... perfecto ahora mismo Seguía habiendo una ligera pizca de desodorante ahí Pero... Era mayormente tú lo que podía oler Acercándose... Se está acercando el final del día Así que mi desodorante está fallando Sé como... sé como de otra manera jugaré contigo en el futuro ¡Auuh! Bueno, mantén tus brazos arriba y los lavaré por ti Realmente se va a poner bueno entonces ¡Oh Dios! Todo está aparte de jabón y atacaste las axilas de Chester con ello Ascando vigorosamente mientras él llevaba a cabo una conversación ¿Te divertiste en la cocina, por cierto? Realmente no pude preguntarlo durante la cena Desde que estaba demasiado ocupado llenando mi rostro ¡Mmm! Lo hice, ¿qué hay de ti? Realmente lo disfruté Te divertiste mucho y estaba sorprendido de que tú hiciste la mayoría de ello en el plato Estoy bastante seguro con mis tiros El momento en el que me di de cuenta de que podía golpear mi nariz Lo hice un hábito a aprender cómo apuntar ¿En serio? Si no estuviera apuntando hacia el plato La mayoría de ello habría ido a mi boca Es una de aquellas cosas que hace... Que se hace como un pequeño desastre como sea posible ¿Tú apuntas para tu boca? ¿Oh? Sigue sobresaltándose y llega a mi rostro a veces Pero más de ello va en mi barriga que sobre ello Tú tendrás que darme una demostración uno de estos días entonces Muéstramelo bien que esa puntería es... ¡Oh! Miento o tu boca ¿Podría atragantarme si disparas una carga como lo hiciste antes directamente a mi boca? Iría directamente a mi garganta y probablemente me atragantaría La mía entonces Si tú realmente disfrutaste viéndome antes Entonces podemos hacer otra demostración como eso pronto Para ser honesto, estaba realmente metido en observarte jugar con tu trasero Me habría encantado verte dándote la vuelta y mostrándolo Tú deberías haber dicho algo entonces Yo te lo habría mostrado ¿Habrías mostrado tu trasera también? Sí, si lo pidieses probablemente Creo que habría hecho algo por ti en aquel momento Probablemente es una cosa buena que no lo hicieses Podría haber sido tentado a levantarme y... Todos sabemos lo demás Chester, tú eres tan lastivo Lo siento Solo te amo mucho Y hay tanto que quiero hacer y experimentar contigo Siento como que no tengo que ser reservado sobre ello Y puedo decirte exactamente lo que quiero sin molestarte ¿Aww? Eso es cierto, ¿no es así? O debería aguantarme en lo que digo Sé que he sido horriblemente directo contigo últimamente Tú no tienes que aguantarte, Chess Recuerdo él diciendo algo como esto, de hecho No hace mucho If I remember, si recuerdo correctamente Como en... Días anteriores Creo que antes de que tuviéramos como una primerísima escena de suculencia con él Si creo recordar, vamos Podría atraparme por sorpresa aún Pero estoy feliz de que estés tan cómodo conmigo Que estés bien abriéndote de esta manera ¿En serio? Yep Así que no dejes que aquellos pensamientos impuros te molesten Si quieres probar algo nuevo, cuéntamelo Y entonces podemos hablar sobre ello y decidir qué hacer ¿Aww? Hemos terminado con esto ¿Sabes que puedes siempre hablar conmigo sobre cualquier cosa, entendido? Incluso si envuelve yo queriendo a ofetear mi lengua contra ese... ¡No lo tuyo! Sí, sí, incluso eso Una profunda y corazonadora risa llenó el baño Y él envolvió sus brazos alrededor de ti Retorciéndote cerca hacia su cuerpo suave Y impresionando sus labios contra tu cabeza Te amo tanto Tú no tienes ni idea Au Te amo también Pero... ¡Hazme! Pero tú me haces cuestionar mis opciones Oh, no digas eso O harás que me sienta mal En medio de su risa Él comenzó trabajando en el champú a través de tu cabello Así que ha caído sobre mí mientras estaba limpiando la cocina Pero seguimos sin haber visto uno de mis animes favoritos Oh, ¿cuál es ese? ¿Recuerdas el evento especial por el que fuimos a la convención? Aquel donde... Donde fuimos... A fir... Donde obtuvimos las piezas de arte firmadas De algún modo Dios, qué tiempos Eso fue como los inicios de la puta ruta de Chester Cuando la iniciamos por primera vez Are you kidding me? Era del anime Knights of Thornvale Eso es cierto No hemos empezado con ese aún Y me siento avergonzado por no hacerlo ya Es uno de mis top 5 Así que no puedo creer que no hemos visto nada de ello aún Ah, me encanta Me encanta Como siento... A ver Soy más honestamente de anime En este sentido que a lo mejor cualquier otra cosa Veo otras series también Que a lo mejor me pueden llamar la atención Stranger Things, por ejemplo Fue una de las cosas que me encantó de Netflix Cuando lo pusieron Entre... Otras muchas weas, honestamente, que puedo llegar a ver Realmente... Realmente no podría decir que... Que no a algo Soy de un gusto bastante variado Si es bueno y me gusta bastante Pues entonces lo disfrutaré al máximo Sin importar lo que sea Honestly Pero... Me gusta el hecho de... También tengo como un top 5 De buenas de animes De cosas que este... Sí o sí Tienes que pasar o ver No importa lo que hagas Entre ellos Obviamente estaría Jojo's Bizarre Adventure Obviamente estaría entre mi top 5 Obviamente Slayers Es un anime muy... Muy clásico But I fucking love it Me encanta muchísimo Forma parte de mi infancia De hecho En... De hecho en mi perfil de Facebook El apellido que me puse fue Inverse Que viene de... Personaje principal de Slayers Rina Inverse Así que... Eso lo digo todo Y... También este estaría... Joder no tenía la puta... Kill la kill Kill la kill I love it De... Fue donde inició mi amor con Trigger Fue donde inició mi pinche amor con... Con el estudio de animación Trigger Y... Y solo me parece... Genial La trama Y ese tipo de cosas I just love it De alguna manera Pero sí ¡Eh! ¿Qué top tienen ustedes por ahí suelto? Solo pregunto Para ser justo Solo realmente hemos visto una serie de lejos Y no la hemos terminado aún Tú me has dado tantas cosas para ver Y vagamente hemos tenido tiempo para incluso comenzar rascando la superficie Bueno Esta noche vamos a ver los primeros capítulos de Kod Ah... ¿Qué hay de Alchemist Brotherhood? ¡Oh! Claramente Y no podía faltar también De mi top 5 Full Metal Alchemist Brotherhood ¡Es genial! Porque ni... I fucking love it Y me encanta que hagan esta referencia también Tenemos como 4 episodios más en eso Así que lo terminaremos pronto Realmente quiero mostrarte Kod Has estado alrededor por un tiempo Pero has sido tal inspiración para lo que hago Si realmente quieres verlo Lo veremos... Veremos unos cuantos de ellos Pero... No veremos más hasta que terminemos los otros primero Es como abrir un cartón de leche Cuando ya hay uno abierto en la nevera ¿Eh? ¡Oh! Andy ha hecho eso antes Y me lleva hasta la pared ¿En serio? Tengo pues un duro rato viéndole hacer algo como eso ¡Sí! Él lo ha hecho varias veces Y cuando apunto hacia ello Él es todo... Él se bajó el mismo para intentar encajar la altura de Andy Y con su mejor impersonificación de su hermano Tú solo lo usarás en tu cocina de cualquier modo Así que ¿Cuál es el asunto? Como tú pequeño bastardo Soy más grande que tú Así que podría sacarte por la ventana ¡Ches! ¡Eso es tu hermano! ¡Sea amable! Le quiero Pero él tiene sus fallas también ¿No lo tenemos todos? Sí, estoy seguro de que él las tiene Regresando al trayecto aquí Definitivamente terminaremos Alchemist Brotherhood Podemos ver dos episodios mañana Y los otros dos este fin de semana Entonces nos concentraremos completamente en COD Si quieres Incluso tengo el manga Que recoge donde el anime lo dejó Veremos sobre eso cuando lleguemos ahí Entonces Espero que te guste Si no, estaré devastado Oh, otros animes para tener en cuenta Feito La saga en general de Fate Fate Zero Fate Stay Night Unlimited Blade Works Just Fantastic La animación I Love Her Uforable También es absolutamente increíble Top 5 I Don't Care No me ha terminado de disgustar Nada que me has mostrado aún Así que estoy seguro De que me gustará esto también Comeremos nuestro postre Mientras lo vemos Entonces jugaremos a Beat Paradise Si nos aburrimos de eso Entonces te mostraré Algo de lo básico Para codificar cosas Como Regi sugirió Hay mucho que podemos hacer Ajá Haremos tanto como podamos esta noche Pero quiero disfrutar Esta ducha contigo Solo un rato más Ah El cepillo el cabello húmedo En tu rostro Y sonrió hacia ti Tengo algo más de tiempo Antes de De volverme Una 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 Pasa arrugada Hay bastante más de ti Para lavar Así que date la vuelta Y déjame encargarme De la espalda Hazlo rápido Porque tienes mucho En la espalda Para lavar que yo Y te encanta Cada rincón de ello Maldita sea Si me gusta Presionaste tus lados Delanteros juntos Y Buscaste Y agraste la mano alrededor Para agarrar y retorcer Oh Realmente Hundiendo tus dedos Y hay tanto Que me encanta Cállate y date la vuelta ya Ja 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 Después de que tu trasero Tuvo Ese uso más intenso Y a través de la limpieza Que había recibido Tomaste tu tiempo Detallando su espalda Cada deliciosa caricia Y cada lastiva curva Tú dejaste de tus manos Explorando su cuerpo Tomando cada Suave Rincón y músculo Hasta que tu tenías Su cuerpo limpiado Y preparado Y así Oh Ya Así que Que clase de postre Vamos a hacer de nuevo Es un Uno de crema de caramelo Haremos una salsa de caramelo Gusto Y entonces Una salsa de chocolate Mmm Chocolate Suena complicado ¿Tú crees? No lo es Y estaré aquí Solo Justo como lo estaba Para la cena Esto es lo que Originalmente querías No querías Para usar el corrimiento ¿No es así? Si Va con el custor Ja ja Vale entonces Empezaremos haciendo El caramelo Para alinear Mis Para alinear las marcas Entonces haremos el custor Para mezclarlo en ello Mientras eso se cocina Observaremos un episodio De cote Entonces haremos la salsa De chocolate Para terminarlo ¿Preparado para hacer esto? Yap Eh ¿Vas a poner tu alborno De regreso? No Necesita ser lavado Antes de que lo lleve de nuevo Empezaré a hacer La ropa Antes de que juguemos Vale Él te tomó Paso a paso A través del proceso De hacer una salsa de caramelo Y el custor especial Ahora Que no hemos hecho esto aún Así que no sé Cómo Esmen cambiará el sabor Tengo esto del libro De Lirksik Del que te hablé Y es como un custor normal Solo que con Ya Suena como que puedes cocinar Cualquier cosa Y añadir Eso hacia ello si quieres Podrías Pero se siente como que Pierde la Experiencia exótica Si haces eso aún así ¿Cierto? No tomo mucho Para que el postre Fuera Colocado en sus platos Preparados Y colocado en el horno ¿Ves lo fácil Que fue de hacer? Tú lo manejaste todo Como un chef profesional Esa vez Apuesto a que podrías Haberlo hecho tú solo Fue más fácil De lo que pensé Pero Tú probablemente Habrías quemado el caramelo Desde que tú tuviste Tú tenías el calor Al máximo Es una cosa buena De que me di de cuenta Vale Ahí está eso Y Desperdiciamos un huevo Cuando intentaste Separar el tenedor De ello Nunca he hecho eso antes Entonces tú Vale, vale Lo entiendo Sigo apestando En la cocina I get it No Tú lo hiciste genial Deberías estar orgulloso De ti mismo Oh venga Vayamos a ver El episodio 1 De COD Mientras esperamos Tú puedes usarme Como un cojín Y podemos Estar acurrugados En el sofá Él te colocó Contra el mostrador Con su barriga Y bailó alrededor Vale Chester giró En la parte trasera Del sofá Y tú te empujaste A lo alto de él Su pelaje Era más allá Suave Después de su ducha Y la fragancia De su champú Se deslizó en ello Tú recorriste Tu mano A través del Pelaje corto Y acariciaste Tu rostro En ello Tomo como que Estás cómodo Así que veamos Por qué te gusta Tanto este anime Lo prometo Tú vas a estar Rogando por seguir Viéndolo Bueno Una de sus manos Acarició contra tu espalda Mientras él Trabajó con el remoto Con el otro Por casi media hora Tú te estuviste Engrosado En el nuevo show Mientras tú recibías Solo el menor comentario De Chester La animación Parecía adaptada Comparada a lo que Él había estado mostrándote Pero una mezcla Inteligente de comedia Y acción Te mantuvo entretenido Una alarma en la cocina Sonó antes de que El primer episodio Terminara Y Chester te dejó En el sofá Para terminarlo Mientras él Comprobaba el postre Tú estabas sentado Al borde del sofá A la vez que llegó A un final Y Chester regresó Al sofá Y aterrizó Detrás de ti Antes de que pudieras Levantarte Dándote un suave lugar En el que inclinarte Así que ¿Qué opinas? Ah Si no hubiésemos Si no hubiésemos Puesto un límite Me habría quedado Colocado en el sofá Toda la noche Viendo esto contigo ¿Ves? Es tan bueno Puedo entender Por qué te gusta tanto Solo del primer episodio Siento como que estoy Enganchado Veremos otro Mientras tomamos el postre ¿Está preparado? Casi Necesitaba unos cuantos minutos más Hice la salsa de chocolate Mientras estaba en ello también Fue solo una simple mezcla De crema y chocolate Que tenía que poner En el microondas Mmm No puedo esperar A saborearlo Bueno Hay una cosa Que sobreoservé Sobre el postre Ah ¿Qué es eso? Se supone que debemos Dejar que se Enfríe en la nevera Lo cual podría Tomar más horas Oh No Pero No vamos a hacer eso ¿No es así? Nope Si no lo ajustamos Como se supone Que debe hacerse No lo hemos ajustado Como se supone Que debe hacerse Pero seguirá sabiendo Bien mientras esté caliente Además Hay seis de ellos ahí Así que Enfriaremos los otros cuatro Para más tarde Tú puedes decidir Si lo quieres cálido o frío Una idea genial Solo tenemos que asegurarnos De que Andy no los vea Él no puede comerlos Pase lo que pase Misión No dejar que Andy los coma Oh no No queremos eso para nada Los ocultaré en mi caja del almuerzo Desde que él nunca ronda con eso Buena idea Hablando de él ¿Cuándo estará en casa? No lo sé Creo que Él entró a las dos Así que podría Llegar a medianoche Antes de que él regrese Él trabaja Turnos largos Lo hace Pero él realmente Se mete en lo que él está haciendo No le molesto demasiado Sobre sus turnos largos Desde que él le encanta su trabajo Mientras él esté feliz y saludable Estoy bien con ello Uhum Otra alarma sonó en la cocina Y Chester Hizo botar su barriga hacia adelante Para hacer que te movieras Deberían estar listos Así que iré a ver Tú te levantaste Y Chester siguió Pero él te agarró desde detrás Y besó tu cuello A la vez que sus manos Mantuvieron tus lados Cuando tú pensaste Que estabas a punto De ser envuelto en sus brazos Él te lanzó hacia el sofá Y se fue a la cocina sin ti Oiga Oh, se ven perfectos El costan tenía un ligero color dorado Y permanecía un poco Cuando el plato estaba atado Wow De alguna manera En las En las cocinas Tienen que tu trasero Lo haga también Cállate Usaremos uno Para propósitos de prueba Y veremos como sabe Antes de poner el chocolate Él te pasó una cucharada Y apuntó hacia el postre Cuidado aún así Porque sigue estando caliente Tu cuchara se hundió En el suave crema Avaporeando Y después de unos cuantos soplidos Para enfriarlo Fue hacia tu boca Chester sonrió Viendo tus ojos girar Y él tomó tu cuchara Y tomó un bocado Mmm Otro buen trabajo bebé Esto es delicioso Si no tuviera autocontrol No quedaría nada Al final del episodio 2 Puedo seguir saboreando El corrimiento esta vez Y tiene un gusto más fuerte Tengo el gusto de después esta vez Es de alguna manera raro Pero el cuchara Sigue siendo realmente bueno Bueno Fue interesante probarlo Tendremos que probar otras recetas Para ver si altera algo Estaré dispuesto a intentarlo Añadamos un poco de chocolate Hacia este Y terminemos de comerlo Entonces tomaremos uno en el salón Y veremos el episodio 2 Mientras comemos Vale Oh Me Jesus El postre fue comido El anime fue observado Y la cocina fue limpiada Antes de que os retirarais A su cuarto Para jugar el juego Que el compró antes Oh Main Gosh Main goodness Bueno Supongo que esto fue otro Cocina con Naoki Y ya está Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias.